Por la lucha, por la empatía, por los derechos, por la seguridad, por los valores, por la solidaridad, por el trabajo, por el amor, por las batallas, por el esfuerzo, por la felicidad, por el respeto, por la educación, por las victorias, por la libertad, por la vida. Siempre por nosotras. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.